¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a pasar el ocaso semanal y vamos a llevar a nuestro titán, vamos a conseguir lo que son los 100 mil puntos y es lago de sombras. Primero llevo lo que es un cañón de mano y ya tiene lo que es la munición de imparables para los campeones imparables, tiene apetito frenético, cada baja que hagamos pues va a recargar más rápido nuestra arma y también tiene carga explosiva que cuando nosotros disparamos al momento de impactar la bala pues como que hace una explosión y hace un poquito de daño. También llevo lo que es Borealis, es un sniper que si conocen la luz directa hace prácticamente lo mismo, tiene ese perk que cuando nosotros presionamos el botón se puede convertir en cualquier daño elemental, puede convertirse de arco, vacío y de fuego. Ok, también tiene lo que es retorno iónico que cuando nosotros rompemos un escudo con el daño elemental, el mismo ya sea vacío contra un escudo de vacío, pues nos va a regenerar una bala de nuestro cargador hacia, bueno de nuestra reserva hacia nuestro cargador y aparte va a aumentar todo el daño de nuestro cargador a romper ese escudo. Entonces eso está muy genial y llevo caída de guillotina, una espada que ya muchos conocerán y hace bastante daño. Ok, llevo también lo que es Yermo de San 14 y lo que tiene es un perk muy interesante que cuando nosotros activamos Amparo del Alba, es decir nuestra cúpula, al momento de que nosotros salimos de nuestra cúpula, gracias a este casco vamos a llevar un escudo sobre, bueno un sobre escudo extra. Entonces eso está muy genial, te voy a enseñar cuál es la subclase que debes de llevar, la de código del protector, aquí Amparo del Alba te está diciendo cómo activar tu super, aquí en este caso yo lo activo con LV y RB, lo mantengo presionado los dos botones hasta que salga pues la cúpula. También llevo lo que es granada magnética, se me hace la más fácil de utilizar del titán y también lo que es en brazos, llevo lo que es que recargue más rápido lo que son los snipers, ¿por qué? para que si Borealis ya recordemos que cada vez que nosotros cambiamos el elemento, como que va a cambiar el cargador, va a ser la animación de cargar, entonces cuando con este modificador pues va a recargar más rápido, entonces va a cargar más rápido el elemento que nosotros querramos, ¿no? Llevo también lo que es filos traslúcidos, que cuando nosotros tengamos una carga de luz, nuestra espada va a hacer más daño durante 5 segundos. También llevo granadas de sobrecarga para los campeones de sobrecarga, para que nuestras granadas de vacío se encarguen de detenerlos y así poder derrotarlos. También llevo contracarga, que sirve que cada vez que nosotros aturdamos a cualquier campeón nos va a dar una carga de luz, entonces así ya vamos a poder obtener nuestro buff con nuestra espada para que haga más daño. También lo que son las botas, llevo barrera de poseídos, que hace que nosotros al momento de recibir daño de poseídos, aumente la resistencia del daño durante 10 segundos y va a ser un 20% extra de resistencia. Solamente se lo puedes poner armaduras de la cuarta y quinta temporada, eso es muy importante. Llevo también lo que es, ya saben, carroñero de munición, que en este caso sería espada y energética. Y también lo que llevo en el distintivo es fuego de alta energía, que también cuando tengamos carga de luz, nuestras armas van a hacer más daño hasta que derrotemos a un enemigo. También llevo lo que es oscuridad opresiva, que nuestras granadas de vacío van a tener un efecto debilitador a nuestros enemigos. Ok, te voy a enseñar rápidamente lo que son los modificadores que voy a utilizar en el artefacto. Cañón de mano, ese es el que estoy utilizando en el cañón que estamos llevando a continuación. También llevo lo que es este de contracarga, es el que llevo en el pecho. Granadas de sobrecarga para detener a los campeones de sobrecarga con granadas de vacío. Y oscuridad opresiva que hace que nuestras granadas de vacío, pues les dé un efecto debilitador a cualquier enemigo. Ok, ahora te voy a enseñar lo que son los modificadores que van a salir en la dificultad leyenda. Es decir, en 1050. Bilix de Akris, que... de Grax, ¿sí? Sí, de Grax, de Akris, no sé por qué dije de Akris. Bueno, lo que hace es que el daño ambiental está aumentado. Ahí no sé muy bien qué signifique. Está equipo bloqueado, está juego igualado, están campeones de sobrecarga, campeones imparables. Y solamente son esos modificadores. Así que espero te guste este ocaso. Vamos a irlo narrando poco a poco. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Y vamos a hacer esto. Ok, ¿por qué vamos a llevar Borealis? Creo que es la primera vez que voy a utilizarlo en un ocaso. Para serles sincero, va a ser la primera vez. Vamos a ver qué tal nos va. Quiero hacerlo en 1050, que es la dificultad más fácil y en la que se pueden juntar los 100.000 puntos. Ok, eso que quiero que les quede claro. En esta dificultad de 1050 sí podemos conseguir los 100.000 puntos. Y es la dificultad más fácil para conseguir esos 100.000 puntos. Ok, aquí como pueden ver... En ver, derroté rápidamente a esos cabales de arco. Este sniper se puede convertir en cualquier elemento, como los iba diciendo. Es igual que la luz directa. La luz directa también tiene ese efecto que nosotros cuando presionamos nuestro botón con el que recargamos, lo mantenemos presionado y va a cambiar el elemento. Ok, aquí hacemos lo que es detener a este campeón con nuestro cañón de mano de munición imparable. Recuerden que para que el efecto de imparable se active en nuestros cañones de mano, debemos de apuntar durante cierto tiempo. No es mucho, simplemente como que un segundo así de apuntado y ya a la izquierda nos va a salir munición de imparable y es cuando ya le debemos disparar y listo. Es cuando aturdimos fácilmente a los imparables. Lo bueno de llevar un sniper es que aquí vamos a derrotar a los que se llaman homogoblins o hemogoblins. Son homogoblins, ¿no? Es cono. Entonces los podemos derrotar fácilmente y aquí aparecen bastantes. Vamos a derrotarlos a todos de una vez. Están por aquí escondidos en los árboles. Nada más que luego estos lacayos poseídos se nos pegan demasiado, entonces tenemos que tener cuidado con ellos. Como puedes ver, cada vez que recibimos daño de cualquier poseído se va a activar nuestro efecto de poseídos, que aumentamos nuestra resistencia un 20% durante 10 segundos. Aquí por lo general este imparable se sale y te persigue, pero se quedó ahí atorado, entonces no importa. Vamos a pushearlo un poco, vamos a hacerle el combo de la espada. Por eso llevamos la espada. Esta arma va a ser nuestro daño principal a corta distancia y también va a ser nuestra arma con la que derrotemos al jefe final. Porque con la espada y la cúpula lo vamos a deshacer. En esta dificultad del 1050 podemos deshacer al jefe final simplemente con la cúpula y caída de guillotina. Unos muertos combos y está más que muerto. Ok, primer campeón le aventamos la granada. Lo bueno de esta granada, que es la magnética, es que si la arrojas un poco cerca del enemigo, tiene el efecto de, como lo dice su nombre, de magnético, de que, bueno, se acerca y como que se le pega al enemigo, ¿no? Como que tiene un efecto de magnetismo, como que lo atrae, se adhiere hacia un enemigo que esté cerca. Entonces es muy complicado a veces que la falles. Por eso no me gusta llevar las otras, porque yo sinceramente la del titán, la otra, la que parece como una granada de fragmentación, que la arrojas y rebota un poco y después explota. A veces es un poco complicado herdarles, ya que luego los enemigos están en posiciones en las que la granada no tiene donde rebotar. Entonces es algo complicado, ¿no? Y la otra es que también pegan el suelo y queda ahí como un charco de vacío, que es como una línea horizontal, por así decirlo, una línea recta así. Y luego también pues los enemigos ya saben que no se quedan quietos. Entonces a veces si fallas esa granada o se quita de ahí, pues ya esa granada no le va a surtir efecto. Y como es nuestra única forma de detener a los campeones de sobrecargado, por eso me gusta llevar lo que es la granada magnética. Porque es cara, pues para mí, para noobies, ¿no? Que no sabemos utilizar las otras granadas prácticamente, ¿no? Ahí se se dieron cuenta, también estuve a punto de morir. Me aventé y activé ahí la cúpula para derrotar a todos los enemigos a puros espadazos. También lo pueden derrotar a larga distancia con el sniper. Se ponen el sniper con daño de fuego y listo. Les va rompiendo el escudo poco a poco a todos sin ningún problema. Pero ahí yo quise hacerlo un poco más rápido, más rusher, más pro, más asesino. Entonces ahí activé la cúpula que estuve a punto de morir. Pero pues todo salió bien. Aquí ya ponemos nuestro daño de arco porque va a salir un mini jefe con escudo de arco. Vamos a darle, pum, pum. Ahí se dan cuenta cada vez que rompo un escudo con el mismo daño elemental de su escudo elemental. Pues vamos a agarrar una bala extra del cargador. Bueno, de nuestras reservas hacia nuestro cargador. Y aparte se va a activar lo que es el efecto de que todo nuestro cargador va a tener un daño aumentado. Después de romper un escudo también. Entonces esta arma está buena. Sinceramente sí me gustó. Aunque no sé si tenga, si puede utilizarse ya en dificultades más altas. Porque por ejemplo aquí en 1050 sí hace daño. Pero pues no es lo apropiado. En 1080 o 1100 creo que te gastarías muchas balas en romper los escudos elementales. Aunque sean del mismo escudo elemental. Entonces pues creo que nada más funcionaría para 1050 a mi parecer. A mi habilidad creo que nada más lo utilizaría a 1050. Tal vez a 1080 pero en 1100 creo que ya no sería tan bueno. Preferíamos llevar algunas otras armas. Ok, aquí prácticamente llevamos como la mitad. Vamos llegando a la mitad. Tengan cuidado con estos enemigos. Van a salir varios poseídos con escudo de fuego. Cambiamos ahí nuestra arma a fuego. El catalizador, esta arma de Borealis también tiene un catalizador. Que lo único que hace es que recarga más rápido. Lo cual eso viene de maravilla. Porque ya sabemos que cuando nosotros cambiamos de elemento con esta arma. Pues tiene que cargar. Como que hace la animación de recargar. Entonces si recarga más rápido. Pues el elemento lo vamos a obtener más rápido. El que nosotros estemos buscando. También por eso es que llevo un modificador en los... Este tipo como me bailó ahí. Todo bugueado. Se desapareció. Vieron como me bailó ahí bien sabroso. Aquí vamos a aplicar lo mismo. Activamos ahí una cúpula. Como te dije lo puedes matar también a distancia. Romperle el escudo con Borealis desde lejos. Pum, pum, pum. Pero aquí pues dije. Ah pues tengo algo de super. Vamos a activarlo y pasarlo lo más pronto posible. Aquí a la izquierda va a salir un imparable. Así que vamos a tratar de matarlo rápidamente. Y en su respawn. Le hacemos el combo con la guillotina. Y nos regresamos inmediatamente aquí. Porque esos snipers y todos los poseídos. Nos estaban haciendo ya focus. Hay que matar al sniper que se encuentra ahí. Se puso su escudo. Entonces vamos a derrotar a los demás. Pero es muy importante eliminar a ese sniper de ahí. Es muy 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 importante. Porque si es bastante molesto. Aquí tienen una de dos. Si todavía tienen aquí la cúpula. Pueden ir a aventarse ahí con la bruja de Sebusca. Y aventarle la cúpula ahí. Y darle puros espadazos. Y probablemente es muy muy probable que la terminen matando. Pero esto ya depende de ustedes. Porque la verdad no da muchos puntos. Y de hecho no es necesario matarla para conseguir los 100 mil puntos. Pero si tú quieres derrotarla. Pues esa sería una forma. Si todavía tenías ahí la super. No la gastaste como yo la gasté anteriormente. La puedes gastar con esta bruja. Y terminarlo matando con puros espadazos. Y la deshaces inmediatamente. Bueno no inmediatamente. Pero pues si se muere. Aquí va a salir otro campeón de sobrecarga. Tenemos que tener mucho cuidado. Está por aquí arribita. Espero no hay que fallar la granada. Por eso me gusta. Miren. Imagínense ahí tratar de darle con una granada de fragmentación. Es bastante bastante complicado. Con la granada de fragmentación del titán. Pues está complicado. Y la otra también me costaría mucho trabajo a mí. Entonces por eso me gusta la magnética. Porque les digo que luego los enemigos están en posiciones como ese tipo. Que pues no te puedes acercar. No puedes medir bien la granada en mi caso. Entonces dije magnética. Creo que es la más fácil. La que es menos probable que falles. ¿No? Ahí todavía estaba la bruja. No la quise yo matar. Quiero matar al caballero. Que si se dan cuenta. Creo que muchos están de acuerdo conmigo. El caballero que se encuentra aquí. Es sumamente molesto cuando nos vamos acercando ahí. Porque ese ataque de fuego que empieza a llenar toda esa zona. Es horrible. Es brutal ese daño que hace. Entonces vamos a aprovechar nuestro ataque a distancia. Que tenemos con Borealis. Y miren. Y tal cuando lleguemos ahí. Vamos a sentir una calma. Solamente de derrotar al campeón de imparable. Y que no te está atacando un caballero ahí horrible. Porque de por sí ya es horrible a veces enfrentarte a un campeón imparable. Y luego con un caballero atacándote a distancia. Pues está feo ¿no? Ya con esto pues ya quitamos las posibilidades de morir en el intento. Ahí arrojamos otra vez la granada. Pum. 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 Uy. Si se murió. Si se murió. Pensé que no se iba a morir. Porque había partes en las que yo intentaba esta parte. Y le soltaba todos los disparos con ese combo. Y no se moría. No se moría. Ok. Miren. Es lo que me refiero. Ahorita ya nos estaría atacando el campeón. El caballero ahí con su ataque de fuego. Ya nos estaría quemando toda esa zona. En cambio está súper limpio ya esto. Súper. Súper limpio. Qué bueno que llevamos Borealis. Para detener a esos enemigos que a veces a corta distancia nos hacen la vida imposible. Aquí sale otro imparable. Vamos a activar aquí nuestra cúpula. Y listo. Vamos a matar primero a este. Que si se queda mucho tiempo ahí adentro. Pues nos puede. Uy. Nos puede matar. Hombre. Es del colmillo de la perdición. Uno de los mejores exóticos para Titán. Esos brazos están buenísimos para Titán también. Bien. Aquí salen dos caballeros. A la izquierda. Uno de fuego. No. Los dos son de fuego. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces vamos a cambiar nuestra arma a elemento de fuego. Vamos a matar a estos para que no los estén curando. Porque. Bueno. No curando. Sino que los vuelven inmunes. Miren. Miren eso. Wow. Increíble como lo empezó a curar del otro lado. Mientras estaba saltando. Súper con vasos avientan esos tipos. Esos poseídos que curan. Están rotitos. O sea. Lo curó del otro lado. Y aparte mientras saltaba lo iba poniendo inmune. Roto. 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 Esos poseídos pequeños. Ok. Aquí eliminamos ya a dos. Qué bueno que me saltaron ahí un poco de munición. Tengan cuidado porque aquí sale otro caballero. Y aquí hay un. Esta zona es bastante complicada. Porque no tenemos mucha movilidad. Donde. Donde refugiarnos. Entonces aquí morí muchas veces guardianes. En este intento morí muchas veces. Bueno en esta parte morí muchas veces. Entonces creo que este fue la mejor forma de pasarla para mí. Hacerlo poquito a poquito. Porque luego me aventaba con espada. Pero me terminaban matando. Luego este. Pues el entorno. Ya saben que las paredes como que. Que te arrojan. Y creo que eso está aumentado de daño. Ese entorno. Es a lo que se refiere. Que las paredes cuando hacen esa explosión. Pues te mandan a la tostada. Y aparte hace bastante daño. Entonces ahí con ataques de los poseídos. Y luego las torres. Bueno las paredes arrojándote. Pues no es divertido. No es nada nada divertido. Es muy brutal. Ok. Aquí también hice un error. En otro intento. En el que me fui hacia la derecha. Luego luego a buscar a la bruja. Que tiene escudo de vacío. Y tratar de matarla con. Pues con la guillotina. Con la espada. Que caería muy rápido. Pero. Salté muy mal. Y todas las paredes. Me empezaron a golpear horriblemente. Terminé muy lejos de la bruja. Me empezó a atacar a distancia. Entonces dije. Ok. Pongo mi barricada. No pasa nada. Y tómala. Que cuando puse mi barricada. Resulta que atrás de mí. Estaba una explosión. Y me sacó volando. Y la bruja me terminó rematando. Entonces. Aquí lo quise asegurar. Prácticamente lo aseguré. Ya que tenemos. Pues este sniper. Que también tiene daño de vacío. Podemos matar a la bruja de lejos. Sin ningún problema. Ya no me quise aventar con espada. Porque esa bruja. De repente. Como que te empieza a atacar. Y tú dices. Ah. Si me da tiempo. Pero todo su daño. Se empieza a centrar. Tan rápido. Y tan brutal. Que dices. Wow. Me mató. Me mató. Y no. No esperaba que te matara. Y tómala. A reiniciar el ocaso. A reiniciarlo. Entonces. Aquí si me ven. Que lo estoy haciendo. Con mucho. Mucho cuidado. Es porque. Ya aprendí de mis errores. Que a veces. No. No debo de rushear tanto. A veces no me sale. Ok. Aquí salen. Puros enemigos normales. De esos que se están curando. Algún sniper por ahí escondido. No sale ningún campeón. Por lo general. Cuando juego esto. Lo hago en 1080. Entonces. Ahí yo estaba esperando. Que me saliera un sobrecargado. Pero como es 1050. Pues aquí en esta parte. No sale ningún campeón. Entonces. No hay ningún problema. Ahí nos arroz. Nos arrozamos. Nos arrozamos. Y listo. Miren. Ahí están. Esos feos. Que tienen. Ah mira. Ya los matamos. Que rápido. Nagremos toda la munición. Siempre que podamos. Siempre hay que ver nuestro entorno. Ver que tanta munición tenemos. Y siempre recoger. Y llegar a cada zona. Con lo máximo de munición posible. Para que nunca nos falte. Aquí va a salir a la izquierda. Ahora sí. Un campeón sobrecargado. Vamos a arrojar nuestra granada. Hermosamente. Miren. Es que está muy fácil. Atinarle a la granada magnética. Las otras. La verdad. Si me cuesta un poco de trabajo. Atinarles. La verdad. Si. Soy malito. Pero para eso existe la granada magnética. Para. Para guardianes como nosotros. Que no queremos matarnos. O no tenemos. Todavía el tino. Para darle a las. Con las otras granadas. Ok. Este tiene de fuego. Listo. Ok. ¿Cuál es la táctica aquí? Pueden hacerla de dos. Ahorita. Si van con la misma estrategia. Que yo. Pueden activar luego. La cúpula. Y darle puros espadazos. Hasta que se muera. Pero yo lo que quiero hacer. Es que luego. No se muere tan rápido. Y la cúpula. No dura tanto. Suele pasar. Entonces. Lo que voy a hacer primero. Es aventarle mi granada. Y lo que está. Haciendo la animación de aparecer. Soltarle un poco de daño. Y ya después. Cuando vea que hay un poco de peligro. Ya activo mi cúpula. Para que pues así. Pues aproveche más el tiempo. ¿No? Por así decirlo. Prefiero que. Que la cúpula esté. Cuando estén todos los enemigos. Y no se me vaya a acabar. Cuando salgan todos los enemigos. Bien. Llego con esa granada. Porque si te acercas mucho. Te hace daño. Miren. Ahí me bajó un poco. La mitad de vida. Uy. Ahí ya sentí feo. Sentí feo. Porque me empezó a arrojar. Me empezó a golpear. Y dije. No. Alba papá. Vamos a activar mi escudo. Tenga mucho cuidado. Porque miren. Ahí ya me estaba sacando del escudo. Lo bueno de este casco. Es que salí con un sobre escudo. Si no hubiera salido con ese sobre escudo. Si se fijan. Cuando salí. Me quitaron todo el sobre escudo. En menos de dos segundos. Hubiera muerto. Miren. O lo bestia. Que bueno. Que llevamos ese sobre escudo. Gracias al casquito de yelmo. De San 14. Y así es como hacemos los 100 mil puntos. De hecho nos sobraron 3 mil 800. Si a ustedes les faltaron puntos. Si se dan cuenta que les van a faltar puntos. Pues no lo maten tan rápido. Y empiecen a limpiar a todos los enemigos. Que vayan saliendo por rondas. Pero obviamente. Eso va a estar más complicado. Porque ya van a salir muchos enemigos. Tienes que limpiar. Tienes que estarte moviendo. Entonces eso ya. Pues depende de la estrategia de cada quien. Pero si lo quieres hacer rápido. Así como yo. Pues sale. Ahora sí. Me despido. Ojalá se suscriban. Si eres nuevo. No olvides dejar tu like. Compartirlo. Dejar aquí tu comentario. Bye bye. stevia. ¡Suscríbete al canal!